Prende uno y vamos a hacer dinero, puñeta. En mi corillo son los mismos desde que empezamos. Nos humildes y otros locos que sin meter mano. Cuidado con el que te abraza y dice que es tu hermano. Nuestro amigo, todo el que te da la mano. Vento es lo que tengo puesto y también quieren ver si así. Subimos de cero a cien y de cien pasamos a los mil. Tengo muchos enemigos, yo no me puedo dormir. Nunca me puedo dormir. Por eso es que yo ando con mi ganga. Al almero le compramos los R y los AK. Se te sienta en el cuello, te mueres y trata. Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan. Por eso es que yo ando con mi ganga. Al almero le compramos los R y los AK. Se te sienta en el cuello, te mueres y trata. Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan. No me toca a ninguno, los restos siempre sumo quemando. Solo se ve el humo. No son leales como Tupac le fue a Chonai. Y terminan colaborando como el sapo de Signai. Muchos me quieren espacharrar, pero ninguno me va a bucear. Quisieron joderme con un caso federal, pero que son 50.000 si millones yo hago legal. Yo tengo mi gangale, ten cuidado por ahí. Los que van a hablar de mí, yo ando con los palos y los fierros. Estoy ready pa' ti, a tu mujer se lo metí. Dile a la gente tu ganga, que ya viene tu entierro. En la culina llegando al aeropuerto. Tu cabeza tiene precio, mañana eres hombre muerto. Engancharon los click y suena rota, ta, ta, ta. Atentamente el Predator, fuck. Tengo punta de ganguero, ando en mosca. No me duermo con las cuero, no le bajo el malandreo. Aunque sé que no tengo el pecho de acero, la chambe hoy. Salgo pa' la pista con el suero, yo la llevo como ese. A la madre del peliculero y todos los chotas. Al que me juzgue, yo le voy a prestar mi bota. Pa' ver cuántos pasos da sin caer en una derrota. Cuatro puntos en la vida, aunque en la escuela nunca tuve buenas notas. La vida me enseñó que la ganga nunca se cambia. Sin importar las situaciones que ella traiga. Hay que saber levantarte cuando te caiga. A veces no está en la familia y quien te da pollo en la ganga. Yo sé que todos quieren tirarme. Por eso es que a veces hasta la misma doña dice que me cuida y que no me desarme. Tienen que llamar a la venia y hay corteja. Justin Kille, guay de golpe, en esperar que Kendo salga pa' tombarme. Aquí cualquier hermano te corre la gata, porque de cualquier malla te salen las ratas. Hijo de puta, esto es PR donde si flaqueas o meten la pata. Al otro día en gabanao y con corbata. Si ellos están sonando es porque yo quisiera. No es porque es tan duro como ellos dicen. Yo siempre ando ready desde los quince. Yo siempre ando ready desde los quince. A veces ando solo, a veces ando con cien rabos. Pero todos somos los mismos desde octavos. El último que me fronteó cuando me vio meter la mano dentro del clavo. Solo se metió de casco pa'l barril del chavo. Vete por otro lado con esa labia tonta. Y aquí todo el mundo sabe que tú no te montas. No, no. Cabrón, tú siempre has sido un puerco, un hombre sin palabras. Y por eso mismo tienes a todo el mundo en contra. Dicen que son shooters como clay, como clay. Después corren como en el field day, el field day. Y a mis cinco jones me tienen sus gangas. Pa'la, 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 John B. Después lloran. Andes con la ganga o andes solo. Yo siempre tengo encima todos los accesorios. Soy leyenda como Tupac y Notorio. Yo voy a hacer millones con mi repertorio. Y he jurado por Dios, si no es Dolce, es Dior. Al frente de los guardias porque el blunt se prendió. Yo nunca he sido del equipo que perdió. Mi baby nueva está mucho mejor que la anterior. Ey, ¿cuál es tu ganga? La de Chicola. Los míos usan las trocas pa' cazar los deportivos para fichurriar. Si te digo cuánto cobro por featuring, la cara se te va a desfigurar. Saludo a los blogs, los crips, Trinitario y Latin King. A toda la gente que me escuchan y les da con delinquir. A las putas me las clavo y las bloqueo a los Shakir. Últimamente me ha dado con las que no son hechas aquí. Baby, yo ando con mi ganga. Donde quiera estoy respetado por los que mandan. No me importa quién tú seas ni con quién andas. Todo mío siempre activo pa' el que se lamba. Por eso es que yo ando con mi ganga. Al menos le compramos los Berry y los AK. Si te sienten en el cuello, te mueren sin trata. Aquí no hay miedo, cabrón. Los tíos se trancan. Ganga como 27 y nieta. Esto el palo rompe discoteca. Quien tú era, a mí me importa una puñeta. Me quieren dar pa' verme en una camiseta. Y yo siempre ando como O. Y yo ando con Drake. Respeto a Don, pero yo me siento como el rey. Ella quiere que le mezcle el link con el spray. No caen y terminan to' como C9. Ni siempre quise ser bichote. Y en prendas se me fueron 112. Yo la perco dentro del pote. Desde las cinco dos ahora tú me conoces. En la calle como Pablo. Los interiores rojos como el diablo. Hoy en día ya ni hablo. Con el AP sabes de cuánto hablo. Son par de cero ha chocado en la cuenta. Mi semillo haciendo música sin vender lenta. Se le ponen pausa a la película el que inventa. Pa' romperte el casco no hacen falta ya 70. Yo llevo la contraria siempre Daddy. Todo el mundo quiere un Lambo entonces yo quiero un Ferrari. 73 pa' los corridos como Isovary. Voy a ganarme un Grammy. Si no me lo gano el calendario mi hosta ya no es party. La fama es puta por eso de ya no me enamoro. Haciendo coro multiplatino y también de oro. Si no quieren grabar conmigo no me ajoro. Soy de los pocos que cuando sale tira y pega todos los temas. Yo siempre ando con los mismos desde cero. Las piezas se las compran con el almero. Por si mañana explota el chipero. Hay mucho falso pero yo me cuido y me cuida el santero. Chipi a la 4-0 aquí hay poder y dinero. Toda la ganga en Polaris super y kinko. Vamos a medir fuerza cabrones yo no me trinco. Le explotamos a mi sin cojones me tiene. Vamos pa' encima. Atentamente el nene la 6-5. Me quieren todos los padrotes. Ya mismo llenamos el pote. Dile homi desde el agua es 24 que el lingote. Si apretamos el botón en segundos son 30 azotes. Del estudio pa'l casi, del casi pa'l mal embote. Viviendo una vida en arco. Seguimos coronando por aire y por barco. Original y hueputa yo nunca calco. Fantamé y te vamos a volcar el arca. La burla, los de oro, los monarcas. Porque quien tu eres cabrón es con quien tu andes. Pues deja andar con King si te mueres y chambeo y la saco alante. Dejando sin chistas tú el que seguille de comediante. Yo no soy Nicki pero de mi vida hecho escante. La familia es primero. Flow los italianos. Cero farandulero. Aquí todos meten mano. Nunca nos dormimos. Si hay guerra nos jangueamos. La muñeca congela la mano como Thanos. Si ven la ganga no hay queja correr que a mis enemigos. Yo nunca voy a unirme ni por poder. Ustedes me verán subiendo. Yo voy a verlos caer. Se hacen pasar por brother pa' matarme Flow Caín. Y a ver cabrones mi nombre está claro en cualquier sitio. La ganga ustedes lo que ha hecho es pa' alquillar en todos los municipios. Claro con los gantes. Claro con los tiradores. Claro que wey al con Mickey y vos son problemas mayores. Ey, ey. Respeto pa' la parriada y caserío. Bendecío. Progresa tú aquel que separa el lado mío. El favorito de los títeres. Escucha bien pana mío. Se muere el cacique que trata de sacarme del bohío. Por eso es que ando con mi ganga. Y mi palabra de hombre nunca estaba en venta. Todos los shows se siguen vendiendo como lenta. Siempre ando con la asociación de los noventa. Por eso es que yo ando con mi ganga. Al menos le compramos los erros y los akas. Se te sienta en el cuello te mueres sin trata. Aquí no hay miedo cabrones los tíos se trancan. Ustedes saben de mí yo hablo porque me da la gana. Diez guerras sin perderla cabrón ninguno me gana. Los kioscos se mueven como cintura de gitana. Tirando soy certero ustedes son los mata ventana. No soy milloneta pero mi palabra vale cien millones. Pregúntale a los capos y a los de las conexiones. Que yo soy bueno contra el mundo pero a la hora de guerrear me pongo malo. Con cojones. Yo no se quien te dijo a ti que las percos se. Que hacen mas hombre cabrón pero yo se. Que los rifles son rusos y escocés. El mas duro es la pista desde los tiempos los cassettes. Yo no hablo mierda cabrón yo me monto y tambien me bajo. Contando los tickets de la música y de los trabajos. Tírate manin y no te va a llevar el que te trajo. Yo soy pacho el antifeca cabrón y nunca le bajo. En el freezer esta el brother con la barba de Jesucristo. Y afuera estamos los diablos con todos los palos en pil. Los favoritos de tu jefe sus gatas y sus mujeres. El caerá y elegido la familia nunca muere. Yo la ruleta a mi muñeca cuesta un carro del año. Brillo tú no brillas eso no es oro ese baño. Frío siempre es frío esto es invierno todo el año. Si tu tocas mi mula yo no pienso te hago daño. Siempre vuelo a dinero con dinero yo me baño. Pelotero soy sugar pa los envidiosos pichando. Soy guerrero primero me monto solo di cuando. Heredero del trono porque sigo coronando. Empezamos desde suelo. Ahora tengo tickets tengo hielo, hielo. Con los míos desde cero. Con los míos voy por encima si me muero. Dile a la vieja que no llore que la quiero. Yo viví mi vida como quise no me quejo. Se pasan hablando de mi yo no me dejo. Se pasan hablando de mi pero este leo. Nunca flow más lumba siempre es Real G. Ya hasta Triple H le hacemos la pediri. Los palos son AR, 15. Y yo no soy Romeo pero en el estadio soy el king. Y yo no vendo carry ya tengo un dealer. Suelta los conses como los Beatles. Y con la lente y se parte mi led. Michael Jackson los zombies thriller. Yeah. AP Rose. My neck froze. Pal de hoes. Pussy close. Versa. Dolce. Ferra. Porsche. Moña. Crunch. Yeah. Fue difícil pero lo logramos. Ahora estamos en los kilos empezamos en los gramos. Cerraron la puerta pero la tumbamos. Nosotros siempre ganamos. Yeah. Siempre real man y gana un café. Pa tu la cachá. Hey. Hey. La tengo enganchá. Hey. Hey. No mire pa'ca. Hey. 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 Al menos le compramos los R y los AK Si te sientas en el cuello te mueres sin trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan Yeah Y ahora tengo todo, todo Porque no estabas y solo era en mi almohada Solo quiero en mis brazos tenerte Abrazarte, darte besos en la frente Y demostrarte que soy un buen hombre Tú tienes todo lo que yo quiero Tienes lo que me pone mal Lo que me pone mal Yo sé que están esperando Que yo me caiga para volver a comentar El viejo ya me está cuidando Le pido a Dios que me dé la fuerza La misión no está terminada Te juro voy a cargar con mi manada La mente y el corazón se unen, dale papi, nada Porque si es de arrodillarme es cuando mi alma te aclama La vida es así, te pone a prueba El sentimiento del momento que te ciega Tú lo decida, tú lo decida Tú lo decidas, angelito, pantera negra Soy el piloto de esta carrera Una novela que comienza Nuevo actores y rompiendo puertas Jovencito con demencia Un ave fénix renovando fuerzas Me vieron caer Me vieron caer Y sigo vivo Pasan los días y sigo pensando En par de gente que me estaban utilizando